¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, se han propuesto las carreras de España, Mónaco y Holanda Bueno, Mónaco, como yo ya les dije, ya está cancelado y ya son 7 los eventos cancelados por el coronavirus y bueno, vamos a hablar un poco de aquello Bueno, en un secreto a voces, la Federación Internacional de Automovilismo conocida como FIA en sus comunicados relacionados con la cancelación de la carrera de Australia ya adelantó que no se volvería a la actividad hasta finales de mayo lo que irremediablemente afectaba de lleno a las pruebas tanto de Holanda, Mónaco, España y Mónaco Bueno, esta, como sabemos, la última Mónaco ya fue cancelada y bueno, como sabemos, la confirmación oficial por parte de la Fórmula 1 ha llegado este 19 de marzo después de que la FIA comenzase su paquete de medidas adelantando el cierre veraniego de las fábricas además de aumentar el número de días de clausura de 14 a 21 Bueno, tanto FIA como Fórmula 1 aseguran haber tomado esta decisión en común con los distintos promotores de estos tres países en búsqueda de que la seguridad tanto de los participantes tanto de los participantes de la Fórmula 1 como también de los fans debido a la naturaleza cambiante que está provocando el coronavirus o COVID-19 cuya evolución sigue siendo una incógnita en estos momentos Al igual que los cuatro grandes premios cancelados con anterioridad que fueron Australia, China, Bahrein y Vietnam la FIA y la Fórmula 1 van a tratar de encontrar acómodos estos eventos en el nuevo calendario si bien a medida crecen las citas a recolocar y ya son siete, resulta más inviable que todos puedan disputarse más decisiones de la FIA se están esperando en breves momentos además que se incluye la moratoria la moratoria, quiero decir, del reglamento que han solicitado los equipos así como la posibilidad de que los grandes premios sean reducidos en su extensión para la estructura del nuevo calendario bueno, todavía se tendrá que esperar y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao